Deja libre mi camino, sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdonen, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Para que te pones triste, si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores Vienes a que te perdonen, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Para que te pones triste, si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores Para que te pones triste, si es inútil de que llores Gracias.